Vamos a iniciar nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Elevemos nuestra oración al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la misericordia, para pedir que Él nos bendiga, nos acompañe y nos ayude siempre. Dijámosle fe en Espíritu Santo, ilumina nuestra vida, para que desde el primer momento del nacimiento, hasta el último momento de nuestra vida, nuestra vida esté iluminada, protegida, orientada por nuestro Salvador, por nuestro Señor. A ejemplo de la Santísima Virgen María, que desde su nacimiento, desde su natividad, ella siempre estuvo al lado de Dios. Por eso, antes de hacer y escuchar la palabra de Dios, digamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, nos ilumine, nos ayude siempre, digamos con fe. Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra el camino, la verdad y la vida. Ayúdame a seguir hoy, en el llamado de Cristo, en una vida nueva, según tu palabra, y ser para todos en el mundo, un enviado del Señor, un hermano, un amigo, un discípulo, misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es el momento que quiero invitarte para que escuchemos la palabra de Dios. Tomar el Evangelio de Mateo, capítulo 1, 18, 23. Mateo 1, 18, 23. Nos dice la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tenga reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Hoy quisiera recordar y hacer una pequeña reflexión que tú debes estar iluminado por Dios y pedir que Dios te ilumine durante todo el transcurso y trayecto de la vida. Cuando éramos pequeños, papá y mamá eran los que nos consagraban a Dios, eran los que nos pedían a Dios, eran los que oraban por nosotros a Dios. Luego, cuando utilizamos uso de la razón, ya pedimos nosotros personalmente, pedimos a Dios que nos ilumine, que nos acompañe y que nos ayude siempre. Y es muy importante pedir en nuestra vida que Dios nos ilumine, que desde el primer momento de nuestro existir aquí en esta tierra, Dios siempre nos ilumine, Dios siempre nos guíe, siempre nos conduzca por el camino del bien, por el camino de Dios. Ven Espíritu Santo y Él nos ilumine siempre para seguir los designios del Señor. Amén. En ese momento vamos a elevar nuestra oración al Dios de la vida y vamos a decirle, Padre eterno, te ruego que me permitas entender mejor el papel que yo desempeñe en tu plan de salvación. Ayúdame a ser fiel, así como la Virgen María y Jesús fueron fieles a ti. Enséñame a amar a los demás como tú me has enseñado a mí. Bendíceme, Señor, acompáñame, ayúdame hoy y siempre. Y que el Dios del amor y la misericordia te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo no puedo en Cristo